Yo compartí prisión con Isidoro, ellos vinieron de Magdalena, un grupo, Juan Greiber, él, Omar Espósito, Brozki, creo que se llamaba otro, y fueron a parar a uno de los pabellones donde yo estaba, o el pabellón donde yo estaba. Llegaron muy intimidados porque, bueno, venían de Magdalena, que era para ellos como el Hotel Cinco Estrellas, y se encontraban con una cárcel de Kosovo en la Unidad 9. Yo leí esas declaraciones en un medio donde había declarado ante un escribano público que él no conocía, que conocía, mejor dicho, no que no conocía, que conocía los negocios de David Greiber. Yo lo había conocido en la calle a Isidoro, a partir de que éramos como del barrio, y, bueno, y él me empezó a contar cosas de su detención, de cómo lo habían torturado, de que aparecía un agente que le pedía un dinero, que venía el ejército, que después un grupo guerrillero le pedía ese dinero también. Bueno, toda una historia que él absolutamente desconocía. Me dijo, yo no conocía los negocios de mi hermano, no sabía realmente qué era lo que pasaba con esa supuesta deuda que David tenía. Aparentemente era... a mí no tenía por qué hablarme de su inocencia, porque yo no juzgaba a nadie, pero él me decía, yo no conozco, yo no sé absolutamente nada. Después, cuando leí esas declaraciones, aparecía como una contradicción, o sea que él conocía los negocios de David, sí, David. Lidia Papaleo le pidió que declarase a raíz de... Entonces usted, yo le voy a pedir que declare en la causa. Ella me dijo después que iba a ser querellante en esa causa y que iba a pedir que yo declare. Yo le dije que sí, que no tengo ningún problema. ¿Está dispuesto a declarar en la causa Papel Prensa esto mismo que está diciendo? Esto mismo que estoy diciendo, claramente, sí, sí. Cuánto sé. A mí me había dicho que él desconocía los negocios de su hermano, que se sentía apretado, que intimidado, que lo habían secuestrado, o que lo habían intentado secuestrar, que entonces fue a hablar con el general Viola, diciéndole que el coronel Vaquero lo había ido a ver, después el general Viola hizo entrar a una persona, la presentó o se presentó y dijo que era el coronel Vaquero y él dijo, no, ese no es el coronel Vaquero. Y en ese momento quedé detenido, porque ya era el coronel Vaquero, que era una persona distinta de la que a mí me venía a presionar, a apretar. ¡Gracias! ¡Gracias!